LECTURA DEL SEGUNDO LIBRO DE LOS REYES En aquellos días, Senaquerib, rey de Asiria, envió mensajeros a Ezequías para decirle Digan a Ezequías, rey de Judá, que no te engañe tu Dios en quien confías, pensando que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria Tú mismo has oído hablar cómo han tratado los reyes de Asiria a todos los países, exterminándolos ¿Y tú te vas a librar? Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros, la leyó Después, subió al templo, la desplegó ante el Señor y oró Señor, Dios de Israel, sentado sobre querubines Tú solo eres el Dios de todos los reinos del mundo Tú hiciste el cielo y la tierra Inclina tu oído, Señor, y escucha Abre tus ojos, Señor, y mira Escucha el mensaje que ha enviado Senaquerib para ultrajar al Dios vivo Es verdad, Señor Los reyes de Asiria han asolado todos los países y su territorio Han quemado todos sus dioses Porque no son dioses, sino hechura de manos humanas, leño y piedra, y los han destruido Ahora, Señor, Dios nuestro Sálvanos de su mano para que sepan todos los reinos del mundo Que tú solo, Señor, eres Dios Isaías, hijo de Amoz, mandó a decir a Ezequías Así dice el Señor, Dios de Israel He oído lo que me pides acerca de Senaquerib, rey de Asiria Esta es la palabra que el Señor pronuncia contra él Te desprecia y se burla de ti la doncella La ciudad de Sion Menea la cabeza a tu espalda la ciudad de Jerusalén Porque de Jerusalén saldrá un resto Del monte Sion los supervivientes El celo del Señor del universo lo cumplirá Por eso, así dice el Señor acerca del rey de Asiria No entrará en esta ciudad No disparará contra ella su flecha No se acercará con escudo ni levantará contra ella Un terraplén por el camino por donde vino Se volverá, pero no entrará en esta ciudad Oráculo del Señor Yo escudaré a esta ciudad para salvarla Por mi honor y el de David, mi siervo Aquella misma noche salió el ángel del Señor E hirió en el campamento asirio a 185 mil hombres Senaquerib Rey de Asiria Levantó el campamento Y se volvió a Nínive Y se quedó allí Palabra de Dios Salmo 47 Dios ha fundado su ciudad para siempre Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios Su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra Dios ha fundado su ciudad para siempre El monte Sion, vértice del cielo, ciudad de gran rey Entre sus palacios Dios descuella como un alcázar Dios ha fundado su ciudad para siempre Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo Como tu renombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra Tu diestra está llena de justicia Dios ha fundado su ciudad para siempre Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No den lo santo a los perros Ni les echen sus perlas a los cerdos No sea que las pisoteen con sus patas Y después se revuelvan para destrozarlos Así pues, todo lo que quieren que los demás hagan con ustedes Hagan ustedes con ellos Pues esta es la ley y los profetas Entren por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta Y espacioso el camino que lleva a la perdición Y muchos entran por ellos Que estrecha es la puerta Y que angosto el camino que lleva a la vida Y pocos dan con ellos Palabra del Señor Paz y bien con reflexiones para el camino El valor de las cosas sagradas Se nos llama a discernir sabiamente Cómo compartimos las verdades Enseñanzas Y también las cosas espirituales Jesús nos advierte Sobre la importancia de valorar lo sagrado Y no trivializarlo Ni exponerlo a quienes no lo aprecian O lo desprecian Es una invitación a ser prudentes En nuestra comunicación del Evangelio Y en cómo tratamos las cosas de Dios Asegurándonos de respetar su santidad Y de presentarlas a aquellos que están abiertos Y dispuestos a recibirlo ¿Cómo puedo ser más cuidadoso y respetuoso Al compartir mi fe Y las verdades espirituales con los demás? ¿Estoy discerniendo correctamente Cuándo y cómo presentar el Evangelio En mi vida diaria? La regla de oro La famosa regla de oro Enseñada por Jesús Nos llama a tratar a los demás Con el mismo amor Respeto y consideración Con lo que deseamos ser tratados Esta enseñanza va más allá De un simple comportamiento externo Implica un cambio de corazón Y una actitud de amor Hacia el prójimo Que refleja el amor Que Dios nos ha mostrado ¿Estoy practicando activamente la regla de oro En mis relaciones diarias? ¿Estoy siendo consciente de cómo trato a los demás Y buscando siempre actuar con amor y compasión? La puerta estrecha y el camino angosto Se nos presenta un llamado a la reflexión sobre nuestras decisiones Y nuestro estilo de vida Jesús describe dos caminos Uno ancho y fácil Que lleva a la perdición Y uno estrecho y difícil Que lleva a la vida eterna Nos recuerda que seguirle implica renunciar a las comodidades y placeres temporales Del mundo en favor de una vida guiada Por la verdad, la justicia y el evangelio ¿Estoy consciente de las elecciones que hago Y cómo afectan mi camino espiritual? ¿Estoy dispuesto a seguir a Jesús Incluso cuando eso significa enfrentar dificultades y desafíos en mi vida? Oremos con el Salmo 47 Grande es el Señor Y muy digno del avance en la ciudad de nuestro Dios Su monte santo Altura hermosa Alegría de toda la tierra Grande eres Señor Porque en tu grandeza Quieres compartirnos tu sabiduría El cómo poder tratar a los demás El cómo saber respetar las cosas santas Y cómo escoger el camino estrecho pero seguro Entonces me enseñó esta gracia De ponerlo en práctica Para vivir mejor Para vivir más plenamente Y sobre todo Para vivir en comunión Paz y bien Y que Dios te bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Cuenta con mis oraciones Que yo cuento con las tuyas Y que tengas un Bendecido día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!